¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tu tu, nadie como tu tu No hay un sexy tu tu Al segundo tuyo que a mi ama es que de cu cu En un rato te busco cojitas con rojo ¡Bien! No hay nadie como tu tu Porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu tu No hay nadie como tu ¡Bien!